Así suena mi sabana La llevo en mi corazón Si gritan De yo amanecer en mi sabana Veo despertar un sueño Sueño de crecer en paz Después de la tormenta está la calma Y me llena un sentimiento De gritar hoy libertad Todos juntos, todos podemos Todos juntos por el Sucre que queremos Todos juntos, todos podemos Todos juntos por el Sucre que queremos Que el futuro de mi tierra quede siempre en buenas manos Todos juntos por el Sucre que queremos A mi Sucre no la cambio, aquí vivimos como hermanos Sucre progresa en paz Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Sucre progresa en paz El programa institucional de la gobernación de Sucre A través de este espacio les mostraremos las iniciativas Que adelanta nuestro gobernador Edgar Martínez Romero En su reciente visita a Sucre El vicepresidente Germán Vargas Lleras Oficializó la firma de la construcción de 400 viviendas gratis Para la segunda fase destinada para los municipios de San Marcos y Monroa En ambos Edgar Martínez Romero Gobernador de Sucre puso la primera piedra En su visita al departamento de Sucre El vicepresidente Germán Vargas Lleras Oficializó la firma de la construcción de 400 viviendas gratis En su segunda fase destinadas para los municipios de San Marcos y Monroa En ambos Edgar Martínez Romero Gobernador de Sucre puso la primera piedra El valor total de las obras es de 20.900 millones de pesos La construcción estará a cargo de Valorcom y la firma HMM-SAS Por fin llega este proyecto aquí a San Marcos En la fase 2 Que fue una convocatoria para que las viviendas No se siguieran quedando en las capitales del departamento Sino que también llegaran a los municipios de 6ta, 5ta y 4ta categoría De manera que eso nos complace mucho Ya firmamos El inicio de los proyectos de vivienda gratis En el Roble, en San Puez En Moroa Y hoy el turno es para San Marcos Con esto se brindará solución a 200 familias de bajos recursos Y además se generarán 400 empleos en cada municipio De esta manera la administración de Edgar Martínez Le sigue apostando a dignificar la vida de los ucreños con una vivienda Imagínense si el municipio hubiera podido con sus propios recursos Haber podido nunca financiar la construcción de estas viviendas De manera que es algo que yo quiero mucho destacar También quisiera alcalde, a usted, a los concejales del municipio Hacerles un público reconocimiento Hicieron el esfuerzo de comprar el lote Las 200 viviendas tendrán un área de 55 metros cuadrados cada una Contarán con 3 habitaciones, sala comedor y zona de labores Además el vicepresidente anunció que en acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones Se entregarán 200 computadores y servicio de internet gratuito La Secretaría de Educación Departamental traza alineamientos del programa Todos Aprender 2017 Se realizó el Encuentro Regional de Formación de Formadores 2017 En el que participaron los tutores que hacen parte de esta iniciativa gubernamental La idea general fue reorientar la iniciativa y empezar a plasmar los nuevos compromisos y protocolos Que se desarrollarán en el transcurso de la actual vigencia Dentro del marco del Plan de Desarrollo Sucre Progresa en Paz Este programa se ha venido desempeñando como ese gran programa bandera del Ministerio de Educación Nacional Que contribuye a mejorar los aprendizajes de los estudiantes Con miras a hacer de Colombia la más educada en el año 2025 Lo que busca el programa como tal desde las políticas a nivel central Es dejar capacidad instalada en todos los establecimientos Si bien es cierto está proyectado para que a 2018 Ya todos los establecimientos que han venido recibiendo este acompañamiento Tenga una capacidad instalada De manera que en el 2019 y cuando ya no exista la figura del docente tutor Todos los directivos hayan quedado empoderados De cómo empezar a hacer los seguimientos a la gestión académica como tal El programa Todos a Aprender se basa en la metodología de maestros que aprenden de maestros Y en la iniciativa de consolidar una comunidad de aprendizaje Su objetivo básico es mejorar la calidad de la educación de los estudiantes de primaria Que asisten a instituciones escolares oficiales y seleccionadas por estar ubicadas en zonas pobres Con difícil acceso, escasas o inadecuadas dotaciones referentes al proyecto pedagógico Pésima infraestructura educativa y de manera consecuente bajos resultados educativos Medidos mediante las pruebas Saber y PISA En los análisis de las pruebas Saber III, V Hemos podido evidenciar una mejora significativa Sobre todo en las áreas de lenguaje y matemática Que son las dos áreas que el programa viene priorizando Y viene haciendo acompañamiento a los maestros en los establecimientos educativos Un acompañamiento que se llama tutorial in situ Que quiere decir que cada tutor de los que tenemos aquí Tiene un número específico de docentes y un número específico de instituciones educativas A los que le hace acompañamiento permanente en aula Y acompañamiento en todo lo que tiene que ver con su planeación educativa En el evento participaron tutores que trabajan en los municipios de Caimito La Unión, Sucre, Majagual, Guaranda, San Onofre, Toluviejo, Colosó, Chalán, Ovejas, San Pedro, Buenavista, San Marcos y San Benito De la desesperanza a la abundancia Campesinos de los Montes de María felices por la producción de Ñame Espino este año Decenas de campesinos de los Montes de María hicieron parte de un proyecto de siembra de Ñame Espino Apoyado por la gobernación de Sucre, el Incoder, las alcaldías de Colosó y Coveñas Bueno, este Ñame va a pasar tres años ahora, pero estos cultivos los perdimos Por causa del verano, pero este año tenemos un cultivo excelente Gracias a la gobernación de Sucre que nos ayudó Sí, es más, hasta por encima de los resultados que esperábamos Porque ya que en épocas anteriores estos rendimientos no se vean Si no era de pronto dos o tres toneladitas por hectárea Debido al fenómeno este que estaba ocurriendo acá en la costa atlántica Vemos que va a ser una producción donde todos nos vamos a sentir satisfechos Y nuestras familias van a recibir también beneficios Debido a que vamos a tener la materia prima para seguir produciendo Y para el sustento de cada día, de cada familia El rendimiento del cultivo no pudo ser mejor El proyecto tuvo una inversión de 600 millones de pesos en 200 hectáreas sembradas Produciendo entre 17 y 20 toneladas por hectárea de ñame comercial Tipo exportación, cuya comercialización se tiene asegurada con bodegas del Carmen Que exporta a mercados de los Estados Unidos En estos momentos, como vemos, este es un tamaño ideal de cosecha Un promedio de ñame de 7 libras a 2 libras que se está pidiendo en el mercado Nosotros como empresa Bodegas del Carmen Hemos venido haciendo convenios de comercialización con varias asociaciones Con el fin de que una vez ellos comiencen la cosecha y la tengan en su centro de acopio Pues nosotros iremos allá, los seleccionamos y compramos lo que es el producto Para comercialización nacional y comercialización internacional Los campesinos a quienes directamente fue dirigido el proyecto No solo tuvieron rentabilidad económica Sino que para el año entrante tendrán suficiente semilla para seguir con el cultivo Lo cual garantiza la sostenibilidad de la seguridad alimentaria Infórmate de las noticias de la Gobernación de Sucre a través de nuestras redes sociales En Facebook, Gobernación de Sucre En Twitter, arroba GovSucre Y en Instagram, arroba GovSucreOficial Hola, soy Angelo Martínez Mientras lleguen las lluvias, podemos mejorar nuestras condiciones en el campo fabricando una trapa nieblas Sujeta una malla a dos postes y orientala en dirección a la niebla Cuando la niebla intenta pasar por la malla, se convierte en agua que puedes usar para regar tus cultivos Si necesitas agua para consumo, solo debes colocar un tubo en forma de canal en la parte baja de la malla Y un recipiente de almacenamiento Es muy sencillo, todos podemos hacerlo poniendo en práctica un poco de ingenio Gobernación de Sucre Despacho de la gestora social En la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre, exploramos tu creatividad Cultivamos tus sueños y orientamos tu potencial para expresar y recrear tu percepción de la realidad Desarrollamos tus capacidades de interpretación y creación en el campo instrumental o vocal En diferentes formatos y géneros musicales Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre 46 años ¡Inscríbete ya! Mi ángel soy yo, por eso me cuido y cuido a los demás Ningún mensaje o llamada que recibas o realices en tu celular mientras conduces es más importante que tu vida Saber moverse es educación vial Un mensaje de la Secretaría de Gobierno Departamental El Departamento de Sucre registra hasta la fecha condiciones normales de la temporada seca que se inició en el mes de enero Y que se prolongará hasta la primera semana del mes de abril de acuerdo con la información emitida por el IDEAM El Departamento de Sucre registra a la fecha condiciones normales de la temporada seca que se inició en enero Y que se prolongará hasta la primera semana del mes de abril de acuerdo con la información emitida por el IDEAM Lo que se registra en estos momentos es consecuencia de la temporada regular de sequía Con consecuencias en el sector agropecuario Principalmente en la baja productividad de leche por el bajo peso de los semovientes Escasez de pasto y agua potable para consumo animal Con algunas consecuencias en el sector agropecuario En el sector de saneamiento de agua potable En el sector para el consumo de agua animal En pérdida de pastizales En fin, una cantidad de inconvenientes Digamos negativos que se generan de este fenómeno En Sucre se ha reportado desabastecimiento de agua en algunas poblaciones No por consecuencia de la sequía Sino por problemas en el suministro de energía para el funcionamiento de los pozos Por incumplimiento del pago del servicio Por otra parte, con los organismos de socorro Se ha trabajado para controlar los incendios que se registran en esta temporada seca Sin embargo, es importante que la ciudadanía colabore Reportando oportunamente cualquier situación irregular de incendios Los incendios que se han venido generando en el departamento Pues a raíz de esta temporada seca Afortunadamente hemos implementado un plan de acción con los organismos de socorro Con los bomberos, con la Cruz Roja, con la defensa civil Donde se ha tratado de minimizar, de capacitar a la población Y prevenir un evento con medidas anticipadas Antes de que ocurra un desastre con consecuencias mayores Cerca de 16 casos se han reportado en lo que va corrido del año En las diferentes poblaciones ucreñas Además de 6 viviendas de Palma y Bareque incendiadas por supuestas fallas en el circuito eléctrico interno de las mismas Piezas arqueológicas halladas recientemente en el corregimiento La Palmira Fueron donadas al Museo Manuel Huertas Vergara de Sucre Con el hallazgo arqueológico ocurrido en el corregimiento Palmira Jurisdicción del municipio de Tuluviejo Por parte de César González Montes Miembro de una familia que por tradición se ha dedicado a la guaquería Se fortalece el archivo histórico del Museo Manuel Huertas Vergara de Sucre Toda vez que este joven arquitecto y arqueólogo lo entrega hoy en calidad de donación La mayoría de piezas son de Sucre, Bolívar y Córdoba Son los tres departamentos pues en los que he hecho como la diligencia Me he encargado de llegar a personas que se han encargado de guaquear en un tiempo anterior Y pues he tratado de rescatar un poco las piezas Ya que ellos las tienen en lugares que no son aptos para su conservación Entonces me dispuse a tratar de recuperar la mayor parte de sus pertenencias relacionadas a las piezas Para poder recuperarlas y tenerlas en mi poder Como para hacer un pequeño museo en mi casa Pero no tenía las condiciones y pues al abrirse acá un espacio Me contacté con Luis y él me asesoró y me dijo que podía llegar hasta las instalaciones y hacer la donación La mayoría de estas prendas fueron encontradas en sus lugares de origen Y han sido donadas de manera espontánea por personas que se han dedicado a la guaquería de estos tres departamentos del Caribe Hay de distintas formas porque varias las he hallado personalmente con el conocimiento que he adquirido muy empírico Y otras que me han donado, que me han entregado personas que han sido guaqueros Y yo en la diligencia he tratado como de recuperar la mayor parte de estas piezas Pues básicamente es eso, o sea, de haberlas retirado se encuentran dependiendo O sea, porque es que hay unas que son unas funerarias que son donde ellos enterraban a sus difuntos Y otras que son platos, que son cuestiones que eran más como del diario vivir Las piezas son elementos funerarios que los indígenas utilizaban para su diario vivir Así como piedras y collares, entre otras Hoy han sido recibidas en el Museo Manuel Huertas Vergara de la Gobernación de Sucre Donde entran a formar parte de esta recopilación de joyas ancestrales Que no dejan de despertar la curiosidad de quienes visitan este centro cultural en Cincelejo Importantes adecuaciones en las instalaciones del tránsito departamental Se vienen realizando para garantizar la buena prestación del servicio a los ciudadanos De acuerdo con el plan de mejoramiento direccionado por la Administración Gubernamental En la creación de la Secretaría de Tránsito Departamental Importantes adecuaciones en las instalaciones de tránsito departamental Se vienen realizando para garantizar la buena prestación del servicio a los ciudadanos De acuerdo con el plan de mejoramiento direccionado por la Administración Gubernamental En la creación de la Secretaría de Tránsito Departamental Se está trabajando, los primeros pasos importantes de esto es la reorganización De unos estudios que existían hace dos años De una empresa que se contrató acá Entonces ya existían, se retomaron esos estudios Y se hizo, se está montando ahora mismo la parte más importante Para mí, para mí y quizás para el tránsito también y para el gobernador Que es la estructura administrativa y financiera Para exigirle al estudio Una garantía Y que el gobernador esté tranquilo Que el tránsito, la Secretaría de Tránsito Si hay como rescatar al tránsito Por medio de la creación de la Secretaría Actualmente y en cumplimiento al periodo de organización Para la puesta en marcha de la Secretaría de Tránsito Departamental Se están haciendo algunas adecuaciones de las oficinas Que hoy cuentan con nuevos espacios para la atención óptima de los sucreños Quiero hacer un saludo primero que todo al pueblo del Departamento del Sucre Como nos menciona, nosotros tenemos en estos momentos un proceso de incorporación Para que todos aquellos jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad Que no han definido su situación militar Se acercan las instalaciones del Distrito Militar el día 8 de febrero Donde estaremos recibiendo bachilleres y no bachilleres Con el fin de que solucionen su situación militar Tenemos unos cupos en el Guardia Presidencial Tenemos en la PM15 en Bogotá Para los bachilleres Para ellos son, ¿qué? 12 meses nomás Y para los no bachilleres Los tenemos unos cupos en el Bajés en Medellín En Segovia, Antioquia Y en Tunja, en el Batallón Bolívar Esta invitación es para todos aquellos interesados Que aún no han definido Que se acerquen el día de hoy al Distrito Militar Y solucionen su situación militar Infórmate de lo que es noticia en Sucre A través de las redes sociales de nuestro gobernador En Twitter, arroba Edgar Martínez R, guión al piso En Facebook, Edgar Martínez Romero Y en Instagram, arroba Edgar Martínez R, guión al piso En la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre Exploramos tu creatividad Cultivamos tus sueños Y orientamos tu potencial Para expresar y recrear tu percepción de la realidad Desarrollamos tus capacidades de interpretación y creación En el campo instrumental o vocal En diferentes formatos y géneros musicales Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre 46 años ¡Inscríbete ya! Mi ángel soy yo Por eso me cuido y cuido a los demás En calles y carreteras Ten en cuenta todas las señales e indicaciones viales Para preservar tu vida y la de otros Saber moverse es educación vial Un mensaje de la Secretaría de Gobierno Departamental Hola, soy Ángelo Martínez Mientras llegan las lluvias Podemos mejorar nuestras condiciones en el campo Fabricando una trapa nieblas Sujeta una malla a dos postes Y orientala en dirección a la niebla Cuando la niebla intenta pasar por la malla Se convierte en agua que puedes usar para regar tus cultivos Si necesitas agua para consumo Solo debes colocar un tubo en forma de canal en la parte baja de la malla Y un recipiente de almacenamiento Es muy sencillo Todos podemos hacerlo poniendo en práctica un poco de ingenio Gobernación de Sucre Despacho de la Gestora Social Para el mes de marzo se espera la entrega y puesta en marcha De los pozos profundos del municipio del Roble Los trabajos se encuentran en un 95% El Secretario de Infraestructura de Sucre Inspeccionó la construcción de pozos profundos en zona rural de El Roble Que avanza en un 95% Constatando la ejecución de obras eléctricas Consistentes en la construcción de redes en media tensión Baja tensión Y subestaciones eléctricas asociadas a los pozos profundos De los corregimientos Rancho de la Cruz Tierra Santa, Palmital y Callejón La inversión realizada es de 535.934.415 pesos Y beneficiará a una población aproximada de 1.200 habitantes En total, se construyeron cuatro pozos con una profundidad de 70 metros Que cuentan con un equipo de bombeo instalado Y la caseta de bombeo con su tablero de mandos Actualmente se realizan los trámites de legalización de la energía Ante la empresa operadora Electricaribe A fin de ponerlos en funcionamiento Esta obra se desprende del proyecto que contempló La construcción de 10 pozos profundos Para la captación de agua potable En los municipios de Caimito, El Roble y Sucre Afectados por la sequía ocasionada por el fenómeno de El Niño Con un costo cercano a los 1.500 millones de pesos Recursos gestionados por la Administración Departamental Y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Llegamos al final de nuestra misión Síganos en nuestras redes sociales La próxima semana los esperamos para seguir contándoles Cómo Sucre progresa en paz Hasta pronto ¡Ven a Lindo! Así suena mi sabana La llevo en mi corazón Si gritan Veo amanecer en mi sabana Veo despertar un sueño Sueño de crecer en paz Que el futuro de mi tierra quede siempre en buenas manos Todos juntos por el Sucre que queremos A mi Sucre no la cambio, aquí vivimos como hermanos Sucre progresa en paz